Por cada kill que se haga en Fortnite yo le voy a dar 100 pesos Antes de que sigan viendo el video voy a dejar a Mike porque si no se desespera mucho de este muyayo Les quiero decir algo muy importante y es que para los que vieron el video anterior hay un sorteo muy especial Que voy a realizar este 1 de julio a las 18 horas que es donde van a volver los directos Porque voy a hacer un directo especial 24 horas con premios para ustedes Así que la única manera de participar es ir al link que está abajo en la descripción en la primer línea Me siguen ahí y simplemente esperan el directo ese 1 de julio Hay como 3000 dólares en premios literalmente, 3 Play 4, 3 Nintendo Switch y 72 tarjetas para pavos de Fortnite O para comprar el pase de batalla o lo que vos quieras y hay como 78 ganadores o sea es epicardo No se lo pueden perder No se lo pueden perder Oye Siri Dime te escucho Recuérdame el 1 de julio a las 18 horas Ok solo tienes que decirme que quieres que te recuerde Un directo especial Ok Agregué un directo especial a tus recordatorios para el 1 de julio de 2019 a las 6 pm Genial Y eso es básicamente lo que tienen que hacer ustedes y estar pendientes del directo Gente nada Yo los voy a ir avisando los videos Pero de cuidado que voy a ser remolesto Así que nada gente Tienen que participar del sorteazo porque va a ser muy epicness Por cada kill que se haga en Fortnite yo le voy a dar 100 pesos Y si ganas Si ganas te doy Todo Arr Todo no 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 todo no Si ganas te doy mil pesos O sea 10 kills Mucho dinero Mío es mío A ver Tiago vos explica por qué no hay tanto tiempo para grabar este video Bueno gente no hay mucho tiempo para grabar este video Porque ahora Tommy dentro de poquito Poquitísimo Se va al aeropuerto Y lo tenemos que llevar a Buenos Aires Para que se vaya en avioncito a Andorra El último abrazo Bueno el anteúltimo El anteúltimo El anteúltimo Ahora si el anteúltimo No 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 El anteúltimo No pará el anteúltimo El ante el ante Así que si no matas a nadie pero la ganas Es como si hicieras 10 kills Le damos 3, 2, 1 ya Eso es otra cosa gente Tiago no calentó No practicó Y no jugó en Fortnite en todo el día Y creo que ayer tampoco jugaste al Fortnite en todo el día Y hace dos días Como tres o dos días sin jugar ¿no? Digo por qué Digo por qué no jugó Porque se rompió el monitor Exacto Y si a Fortnite no jugás aunque sea un día Estás en la mierda En la mierda Si Y a dónde tenés pensado ir ¿La señorío? Te la estás jugando hermano No, hay atifundio letal Te la estás jugando Y vos lo sabés Si iba que no ganaste los dos primeros En el último intento Las te dejabías y la cambiás Mirá Empezaste bien Ya tenés loot como para matar a uno No te podés dejar A ver Te tomo un juego grande el imbécil Problemas técnicos para cambiar la escopeta por el discursivo Mal Oh mi Dios Si hubiera sido modo arena Te hubieras recuperado casi toda la vida Mal ¿no? Si tú me llamas Yo voy para tu casa Y te pego un escopeta Mirá Tenés escopeta Fusil azul Y escudo Y ya mataste uno O sea ya Ah pará 100 pesos Déjamelo ahí No me lo pongas en la cara Bueno bueno Yo lo voy acumulando Son 100 pesos Igual seguramente lo están viendo en la pantalla La plata que va Thiago ganando Son buenísimos Thiago Tipo Esperaste a que la dinamita esté en el cero casi Para rebolearla Para que se las puedas pegar más fácil Son buen arma Dale vení Bananita Banana de mierda Buena arda Igual estuviste un poco lento ¿no? Se notan los días sin jugar Bueno lo bueno que te digo un botiquín Eso bueno Si en alguna parte del video no hablamos O yo me quedo callado Es para que Thiago se pueda concentrar al máximo Porque yo ya he jugado con gente que me está hablando al lado mío Y es lo peor que hay Porque no podés escuchar Y todo eso Créeme Con Matías tengo mucha mucha experiencia ¿Con Rush? Si 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 porque seguro Rush te habla cuando vos estás jugando Y te quieres matar Es horrible Yo cuando hice el reto este En la casa de los piscineros Que por cierto Shooter te copio el video Cuando hice el reto con Shooter Todos me estaban hablando Y todos comentándome Y yo no me podía concentrar Y encima que estaba nervioso ¿Cuál es tu plan en esta primera partida? Porque después te quedan dos Buscar escudo Buscar escudo Lo veo como un bien plan Pero mirá Ya quedan treinta y dos Podés tirar por la de ganar directamente Y traijar Mirá La jugada como es Chirlish Si yo voy a ganar la primera Ya está Si vas a ganar la primera Sería Picardo Pío Le pegan un animazo Y le cagaban todo Era un karma instantáneo La tercera es la definitiva Pero quizás Terminás haciendo la primera Y la definitiva Yo te diría que la traijardees Aunque sea la primera partida Y te queden dos Yo la traijardearé Y te trataré de hacer lo mejor posible ¿Sabes por qué también la traijardearía? ¿Por qué? Porque después no vas a tener a nadie Que te haga retos Y te va a ganar pavos Y plata Es verdad Lo peor es que es cierto Así hacen los traijards O sea, si ves a alguien haciendo así Es porque es traijard Es porque es ninjago A ver, explicaros qué traijard para la gente Lo decía y sabía cómo usarlo Pero no sabía el significado Las personas traijard son las personas Que viven el juego al máximo Que quieren que todo le vaya bien Y que le vaya lo mejor posible siempre Son bastante competitivas las personas traijard Como yo Yo soy bastante traijard Pero cuando no me salen bien las cosas Por eso me frustro Porque soy muy traijard Qué ricos son los hongos de María Antoniola Che, quedan 21 Ojo al piojo Quedan 21 Estás agarrando hongos Agarraste un escudo Agarraste un escudo Yo creo que no le podés pedir más a la vida No le pongo a la vida No le pego encima. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Un tiro en la pata y no le pego? Sí, sí, sí. No, a mí, a mí me pego un tiro en la pata y no le pego. Tenés 300 pesos en la bolsa. ¿Te imaginas que te sale a la primera, boludo? Sería Ricardo. 1300 pesos. A la verga. Yo iré a la zona y me llevaré al botiquín. No, no, no. Y esto también. ¿El botiquín no? No. Ah, pero están los vientos, ¿no? Oye, culiao. Oye, culiao. Voy a tener que usar el viento ese de acá para ir a la muerte. El viento de la esperanza, ¿no? Sí. Te va a sacar un poco de vida. A no ser que uses eso, es esto. Nice. No. Bueno, algo de vida le sacaste. Le sacaste la... Lo voy a seguir a muerte. ¿Lo vas a seguir? Tengo que ir a la zona, vale. Ya sé que seguilo. Total, va a tener que ir a la zona. Lo marqué en el aire. No. ¿Qué me quieres? ¿Qué pedazo? ¿Pilo duro que soy? Tenés cuidado, eh. Trajardiala. Anda a la zona, mejor. Haga la skill que me puedo hacer. No sabés cuánta. Sí, pero yo tendría cuidado, eh. Me escuché en un hipaso y me cagué todo. Arr. Creo que acá me estoy encontrando a 30 años. Ay, la conferencia de tu fucking... ¿No tenés trampolín? Ya sé, lo viste ahí al lado. La knopla que yo tenía miedo. Lo viste ahí. He se taplaza. Me estoy encontrado. Lo viste ahí. Lo viste ahí. Lo viste ahí. Lo viste ahí. Lové de bien. Yo quería trampar, pero puse la escalera Yo tu mano lo trampearía Adiós idiota ¿Te vas? ¿La vas a trigarriar? Dios, me puse nervioso, ¿eh? Porque ese lo matabas re fácil Y lo quisiste trampear Justo puse la escalera Si no era por la escalera, lo trampeaba Igual yo noto que estás jugando re nervioso, ¿eh? Quedan ocho, ¿eh? Si que estás en el robusto, pelatudo La zona, la zona, la zona, anda al viento, anda al viento, la zona ¿Cómo lo maté? No sé De rucalini Creo que tenés colgado, ¿no? No, creo que no Tampoco me interesa mucho saber No te interesan mucho los enfrentamientos en este momento, ¿no? No Ay, acá es cuando más la tenés que descarriar, boludo Ahí no pasó nada Yo no soy, yo no existí nunca en la vida Tipo, no, no, nunca me dejé Yo diría que hay que traigargarla Y hay que No, hay tres materiales, cuidado No, no voy a ser No, no voy a ser Escondete ya, traejardía a la muerte. Ay no, se me paró el pene. Perdón, ¿eh? No pasó nada. Manu, ¿cómo reviviste de las tinieblas? No sé, pero ahora tengo materiales y tengo del todo. ¡Ay! Y la recarga. Mirá, si la traejardías, si la traejardías, sos consciente que la podés ganar y te podés llevar 1700 pesos. Y si mato a otro mil y pico. Y si matás a otro mil y ochocientos. Tengo que ir a ese drop. ¡Noooo! ¡El tiro que te pegó! Yo lo hubiera traejardeado más, ¿eh? No, 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 no. Bueno, me quiero quedar con los 700 pesos. Tus últimas palabras. Me quiero quedar con los 700 pesos. Escuchame, tenés dos intentos más. Pero, pero no, porque me quiero quedar con los 700 pesos. ¿Me querés quedar con los 700 pesos? ¿No querés ni siquiera intentar los últimos intentos que podés llegar a ganar? No, porque sé que no voy a hacer 7 kills. Y pero podés ganar. Y si ganás con 0 kills son mil. Son 300 más solo por la gente. Es que no, es que no, es que no. ¿No querés? No. Segurísimo. Es algo del juego. Segurísimo, segurísimo. Segurísimo, estoy segura. ¿Usted se va al mazo con 700 pesos? Sí. Te volvís. Vos siempre me tenés que regalar algo más. ¿ overall? No, no. No, tenés muchos. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No hay nada más, no. No, no. No hay nada más. 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 ¿Y el Team Ermanil? Así que nada, espero que les haya gustado Sinceramente, Thiago decidió quedarse con esa Primer partida que casi la ganó O sea, 7 kills y Bastante jugadas las 7 kills Así que también me gustó Y si no fue muy hablada, es que Thiago cuando se concentra Muere cerebralmente, le pasa lo mismo que a mí Pero bueno, yo ya estoy más acostumbrado a comentar Porque soy youtuber y todo el temario ¿Tenés algo que decir a la audiencia que no nos vamos a ver Por mucho tiempo? No sé si vamos a jugar juntos, si vamos a poder Y si no, vamos a hacer un video Hablando por Discord o no Recuerden participar del sorteo que tienen En la descripción, que el único requisito es Seguirme ahí y esperar el 1 de julio A las 18 horas, y nada, suscribanse también Para los 10 millones y apoyenme En esta nueva etapa, y esperen el vlog De la E3, que va a ser epicardo Dejá de robar plata, dejá de robar Plata, ya me robó Toda la plata, me robó toda la plata Se lo meten a la plata porque tenés mucha ¿Me olvidé de decir algo? No Le pegaban un animazo y le cagaban todo Era un karma instantáneo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!